Aprende a ver el video o a que te meta amiga O a que te meta amiga Aprende a ver el video o a que te meta amiga Ante lo ocurrido Dicho streamer habría mostrado Su decepción e inconformidad Sobre lo ocurrido en el restaurante Mediante sus redes sociales Y muchos de sus seguidores No habrían dudado en apoyarlo Pero resulta de que hace no más unos momentos Se habría dado a conocer De que aparentemente la Indecopy Esta organización encargada de proteger Al consumidor y defenderlo Se habría puesto en contacto con el streamer Mediante su página de Instagram Sin más aquí los dejo con un video En el cual se puede ver De que no se trata de ninguna cuenta falsa Y de que si sería la cuenta oficial De Indecopy Y de que no se trata de ninguna cuenta falsa Y de que no se trata de ninguna cuenta falsa Y de que no se trata de ninguna cuenta falsa Y de que no se trata de ninguna cuenta falsa Y de que no se trata de ninguna cuenta falsa Y de que no se trata de ninguna cuenta falsa Y de que no se trata de ninguna cuenta falsa Y de que no se trata de ninguna cuenta falsa Y bueno, dicho comentario se encuentra publicado hasta el día de hoy, así que si tienes tus dudas, puedes ir a verlo en la última publicación que hizo Sideral en su página de Instagram. Y aparentemente se ha estado comenzando a subir publicaciones, los cuales dirían de que en anteriores ocasiones habrían pasado este tipo de problemas con la rosa náutica. Hasta el punto de que este restaurante habría pagado cuantiosas multas. Pero bueno, aparentemente se ve de que se viene algo terrible, y también la Indecopy habría puesto manos a la obra para hacer justicia sobre lo sucedido con el streamer Sideral. Pero bueno, ¿tú qué opinas sobre lo que está sucediendo en este caso? ¿Tú estás del lado del streamer Sideral o del lado de la rosa náutica? Ya que algunos dicen de que el restaurante se reserva los derechos de admisión. Pero por el otro lado, muchas personas dicen, ¿cómo es posible de que no te dejen entrar con short y sandalia cuando el restaurante se encuentra al lado de la playa? Pero bueno, deja tus comentarios en la parte de abajo. Y si has llegado hasta esta parte del video, espero que hayas dejado tu like y tu comentario, de verdad, espero que lo hayas hecho. Además, no olvides compartir este video con tu vecina para que ella también esté informada. Y bueno, eso ha sido todo conmigo por el momento, nos vemos en un próximo video. ¡Onichancho! ¡Gracias!